¡Pelota para Quintero! ¡Atención! ¡Quintero! ¡Gol! River llegó a Brasil con la ilusión de poder dar el golpe ante San Pablo. Luego de un largo parate debido a la pandemia de COVID-19, el fútbol volvió a la acción en la Copa Libertadores 2020. El River, que hace casi seis meses no juega un partido de manera oficial, tendrá un gran desafío este jueves en el Estadio Morumbí, donde se enfrentará a San Pablo por la tercera fecha del Grupo D. Este miércoles por la tarde, precisamente a las 17.30 horas, la delegación del más grande partió en un vuelo charter desde el Aeropuerto Internacional de Seiza hacia Brasil. El plantel, conformado por 23 futbolistas, arribó a las 20 horas de Argentina y se dirigió al hotel en donde se hospedará. Cabe resaltar que el elenco del muñeco pasará la noche en el Hotel Holiday Inn, donde recargará energías para que este jueves desde las 19 horas de Argentina pueda dar el golpe ante San Pablo en el Estadio Morumbí. Ponerte esta camiseta de nuevo. ¡Qué sensación única! Finalmente volvemos a salir a la cancha. ¿Cuánto tiempo la venimos usando, esperando el momento de que empiece el partido? De tirar de nuevo una pared, de gritar otro gol. Un millón de emociones. Por eso millonarios. Y salimos todos juntos, unidos por esta banda roja. Esta banda que nos hace únicos, históricos. Esta banda que nos cruza el alma y que nos llena de orgullo. Que es pasión pura, gloria, fútbol. Esta banda que nos da la seguridad de que estamos listos para ir por todo.